Y un amor que no caiga en otras piezas, que te espera si no estás, que no sabe de traiciónes. Cuando tuve que marchar lejos de aquí sin poder decirte adiós. Sin poder decirte quiero. Y el dolor cuando te arranca la piel, cuando me alejan de ti. Cuando juegan con tus besos. Cuando lloro por todo lo que te di, por todo lo que perdí. Quiero estar entre tus brazos. ¿Qué voy a hacer con tanto dolor? ¿Qué voy a hacer con tanto dolor? Siete mares, lujes y capitán, me van a luchar por ti. Tengo miedo de no volverte a ver, de morir desesperado. Y condenado al no volver. Y condenado al no volver. Y condenado al no volver a queebación, me van a ver. Y condenado al no volver a amar. Y condenado al no volver a darse, que ni meanezca. ¡ orchestralиковás! Dabon zarrian, gaueko amadietan, ziega koatea zolpatu duro. Urteari eta datorrenari ongietorria ematen dio borrela. Estikokak, kolpeka, zaratakak, emek gaudela esanet. Aten kontrako golpen zarata eztu gaviada. Resoa ez intenean askatzen, resoa beri budua askatzen duenean. Une hori, resoa irmanez. Bere alakali, kartela dinuratuta, kartela muturren parean. Resoa, bere budua askatzen duenean. Astintzen dukaren. Mina kartala gantzantzen dugu eta gukitarra segitzen dugu. Biti maio iziago gaudelako, borrokan ari gare lako, gure geria eta gure tendia maite gaudelako. Odo gaso gantzartzen zaiko, dakitun dugun borrutza askatzen. Eta faltan botzatzen zainuzte danean. Erria behar dudanean. Zuen bizitzen nagoela, edrez nagoela dati danean. Horma hau, ezeria, senditu danean. Guntasuna kilometara gainotzen duguenean. Teruakorikadaen, baina nirea eztela sentitzen ganean. Borde diundan zelantzarek, berriplazantzen anzenean. Horroan iratzen dugu. Horila nireunia. Orrelako uneak presoaren atira Esateko, edo ez desateko Sentiteko, edo sentitea eroteko Beneak iretisteko, edo isteko Iragan agogoranteko, edo etorkizunarekin ametxe gineko Errealizate gorniaren agoreal, iduimena bitzirik mantenteko Asperen egiteko, edo ta nasa Euskal Fraso i esnari eta deportatuen uneak dira hauek Hora iau, ture uneak Naiara, maiaia, bilagodako esatzi Irrima Irrima Arla Irrima ¡Gracias! ¡Gracias!